En ese momento, digo, tenés que tener mucha sangre fría para ejecutarlo, porque o sea, la adrenalina que te provoca en ese momento va a ser importante. Pero primero que nada, no forcejear con el perro. Es decir, dejar que el perro te arrastre, por decirlo de una manera. Entonces, si el perro te muere, te lleva, oye ese hilo. El perro al no haber oposición, va a empezar a ceder la presa. Y si hay otra persona que pueda ayudarte, lo primero que tenés que hacer es, como medida pronta y tomando en cuenta que la mayoría de las personas, por ejemplo, usan cinto, pasarle el cinto por el cuello al perro, por la hebilla del cinto obviamente, y ahí empezar a apretar, 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 hasta que el perro, necesitado de aire, porque se va a empezar a asfixiar, va a tener que abrir la boca. Ya te digo, no es que diga, ah, pero eso no es nada fácil. No, no es nada fácil, pero es mucho más seguro y rápido que eso. Y si tengo un perro con una mordida tan poderosa como esta, o algo, tenés que tener un stick, o sea, lo que sería una cuña, una cuña de madera, que es la que se usa a veces cuando los perros no quieren soltar en el monte a la presa, que cazan jabalíes o algo, se introduce acá en los molares la cuña, entonces, claro, vas palanqueando, palanqueando, y la cuña va entrando en la boca del perro y ábrela, ¿entendés? Pero ya te digo, o sea, más que tener todas esas medidas precautorias, lo que habría que tener es, no, no, voy a tener bien controlado a mi perro. Te puedo dar casos que han mordido, o sea, han sido mastines napolitanos, aquitas, ovejeros alemanes, y han mordido por diferentes motivos, todos mordidos por diferentes motivos. Pero, ¿qué pasa? Todo pasó por una falla en los dueños, porque, ¿qué pasa? Cuando me han llamado, me llaman cuando ya las papas queman, entonces, o sea, lo que hay que hacer es, no, no, voy a ser previsor, tengo un perro pequeño, voy a asesorarme a ver cómo tengo que manejar a este perro, que puede ser jerárquicamente dominante, para que de grande no tenga un problema, ¿entendés? Como han tenido estas personas. Y vos no podés tener un perro malo como guardián, tenés que tener un perro obediente y que se sepa ser malo a la orden, ¿entendés? No quiero catalogar una, esta raza es ideal para niños o no, ¿entendés? Realmente, o sea, más que una raza, lo que yo te diría es que lo que tenés que buscar es un carácter. Descartá a los perros chicos, porque pese a que son chicos de tamaño, normalmente no soportan el maltrato, entre comillas, que puede dar un niño jugando, y son los perros que más muerden en el rostro de los niños. Estadísticamente, inclusive hace años había hecho un Ministerio de Salud Pública, creo que fue en Montevideo, de los casos que habían aparecido con mordeduras de niños en Montevideo, y eran en la cara y por perros chicos, porque pasa, el niño normalmente juega en el mismo nivel físico que el perro. Los perros grandes soportan mejor, son más estoicos, ¿entendés? Y no se desequilibran tan fácilmente como los perros chicos.